¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es tiempo de actualizarnos con las informaciones. Les contamos en primer lugar que en las últimas horas el gobierno venezolano puso en marcha la denominada Operación Liberación y Protección del Pueblo. Esto fue en cuatro puntos estratégicos de la región central del país. Quedaron desarticuladas al menos siete bandas delictivas con vínculos paramilitares. Más de 900 efectivos de todos los componentes de los organismos de seguridad del Estado venezolano realizaron un primer despliegue en la capital y en la región central del país para liberar zonas populares sometidas a la delincuencia organizada. Iniciaron operaciones para liberar áreas donde operaban elementos de grupos delincuenciales quienes se dedicaban especialmente a actividades del paramilitarismo colombiano, bandas criminales, sicariatos, extorsión y el secuestro. En las primeras 48 horas de la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo, según autoridades, fueron desarticuladas siete bandas implicadas en actos criminales. El saldo del operativo incluyó la detención de más de 200 personas, entre ellas 40 extranjeros. Al mismo tiempo, fueron recuperados unos 20 vehículos y retenidas 12 armas cortas, granadas fragmentarias, además de droga y dólares empleados para la extorsión. Hemos recuperado inmediatamente 12 apartamentos que habían sido desplazados sus propietarios, están siendo evaluados por la Gran Misión Vivienda Venezuela y aprovechando esto, tenían en su poder estas bandas, material para la construcción de las viviendas de nuestro pueblo, que está desde cerraduras, máquinas de soldar, rotomartillos, motosierras, emeriles, bombas de agua, ya están a la disposición de la Misión Vivienda Venezuela. Desde mayo último, Venezuela reiteró la denuncia acerca de la presencia de grupos paramilitares ocultos como AMPA común en la nación suramericana e informó sobre la desarticulación de una de estas bandas. Según el ministro de Interior, al menos 200 campesinos han muerto a manos de los paramilitares financiados por grupos de élite económica. Varios informes indican que estos grupos operan en el país desde hace más de una década. En 2004, en una zona boscosa de Caracas, en la llamada finca Dactari, fueron detenidos 153 paramilitares colombianos, quienes formaban parte de un plan de magnicidio contra el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Rolando Segura, Telesur, Caracas, Venezuela.